Unas 2.000 personas fueron evacuadas el viernes en Sabana, Georgia, previo a la llegada del huracán Matthew que se desplazaba por la costa este de Estados Unidos. El ciclón que dejó al menos 400 muertos en Haití llegó a la madrugada del viernes a Florida, donde una mujer murió tras sufrir un paro cardíaco en su casa. Los servicios de emergencia no pudieron llegar por las fuertes lluvias. Cuando pegue, pegará duro. Nadie tendrá a dónde ir. Los servicios de emergencia serán lentos. No habrá camiones de bomberos ni policías que ayuden si hay heridos. Lo mejor es irse. El presidente de Estados Unidos declaró estado de emergencia para los estados de Florida, Georgia y las Carolinas. Se ordenó la evacuación de tres millones de personas en ciudades como Jacksonville y Sabana. Sabana, la costa, es muy vulnerable. Está en riesgo de las mareas de la tormenta. Estamos a muy baja altitud y sin protección del mar, así que una tormenta de esta zona magnitud pone a la ciudad en riesgo. Matthew se debilitó el viernes, volviendo a bajar a categoría 3. Pero con vientos de 195 kilómetros por hora, seguía siendo extremadamente peligroso, advirtió el Centro Nacional de Huracanes. 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 El Centro Nacional de Huracanes.